¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy me han mandado, me han enviado este pues Excel, esta comparativa. Vamos a ver nosotros todos los cambios de estadísticas que se tienen con los nuevos Pokémon. Anteriormente subí un vídeo con todas las nuevas formas que va a haber en este Leyendas de Alpsius y ahora pues tenemos las estadísticas de estos nuevos Pokémon de las formas Hishuian, así que vamos a verlas en el día de hoy. Obviamente cabe destacar que si tú no conoces todavía las formas y no quieres saberlo, pues no veas este vídeo porque contiene spoilers. No son spoilers de la historia ni mucho menos, simplemente de las formas nuevas que hay y de sus estadísticas junto con algunas habilidades. Así que vamos a hablar el día de hoy un poco de esto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Aquí vemos en pantalla obviamente lo que es la tablita. Tenemos a Growlit primeramente. Me voy a enfocar un poco más simplemente en la última evolución como en este caso pues sería Arcanine. Entonces me voy a acercar principalmente en este caso. Vemos aquí por ejemplo, Arcanine tiene un total de 555 en su forma regular, pero en su nueva forma también tiene 555. ¿Qué es lo que podemos destacar de esto? Primeramente el tipo que ya conocemos y ya está confirmadísimo lo que es Fuego y Roca. Va a ser Fuego y Roca este nuevo Arcanine. Más o menos ya lo teníamos en cuenta pues respecto al Growlit anterior que ya nos habían mostrado. Las habilidades, eso sí, esto aplica tanto con Arcanine como con todos. Todavía no están confirmadas todavía. Las habilidades que ven aquí por ejemplo de este Arcanine son las mismas de un Arcanine regular. Pero si ven que en alguna, algún Pokémon, alguna habilidad está en negritas, quiere decir que esa sí está confirmada. Todavía falta un poquito más pero vamos a enfocarnos en las estadísticas, en los tipos y obviamente en el Pokémon. Así que vamos a ver aquí, el Arcanine de tipo Roca de Heishuan tiene una velocidad un poco menor con 90 en lugar de 95 que tiene regularmente el Arcanine. Creo que tiene lógica porque pues al ser de tipo Roca generalmente pues se baja un poco la velocidad. Tiene menos ataque especial, lo cual quiere decir que eso que le están quitando se lo están dando en el ataque, lo cual es bueno y un poquito más en la vida. Entonces simplemente le quita velocidad y le quitan el ataque especial, 5 puntitos de cada uno y se lo van a dar en el ataque y en la vida. Creo que está bien. Digo, al final puede Arcanine quizá no llegar a ser tan bueno de todas maneras por la debilidad. El Roca y el Fuego pues tienen una debilidad por 4 al agua, por 4 al tierra. Entonces no lo sé, habrá que ver cómo está ese Arcanine pero de momento pues no pinta muy bien. Pero habrá que ver si tiene pues también alguna buena habilidad. Luego nos vamos aquí con el Voltorb y el Electrode. Entonces Electrode, aquí lo vemos, es tipo planta y tipo eléctrico a comparación del otro Electrode. Pero aquí me parece pues no le cambiaron absolutamente nada. O sea, Electrode a pesar de cambiar el tipo no le movieron nada. Sigue con sus 150 de velocidad, lo cual es demasiado bueno. Bueno, 80 de defensa especial, 80 de ataque especial, 70 de defensa, 50 de ataque y 60 en la vida. Ambos Electrode van a ser exactamente iguales, solamente al nuevo le van a agregar el tipo planta. Pero de ahí en fuera no cambia nada. Obviamente los movimientos que se va a aprender también. Pero pues bueno, no tiene mucho cambio en las estadísticas. No hay mucho de qué hablar de Electrode. Así que vamos a avanzar con este nuevo que la verdad es que sí me daba curiosidad. Overquill, que va a ser la evolución de Quillfish, pero el Quillfish de Hishrian. Y va a ser tipo siniestro con veneno. Ok, ya lo tenemos muy confirmado. Y qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que Quillfish era bueno con la intimidación que siempre tenía generalmente. Y que le hayan dado pues una evolución también es bueno. Va a tener ahora 510 de base, lo cual va a ser muy bueno. O sea, en total. Y vamos a ver, a comparación no le sube la velocidad. Se va a quedar con sus 85, pero sí le sube la defensa especial en 10. Le sube su ataque especial en 10. También en 10 su defensa física. Le sube demasiado también su ataque físico. 115 es bastante, bastante bueno. Y 85 en la vida. Creo que está muy bien. La combinación de tipo siniestro y veneno es buena. Ya tenemos algunos así. Y esa combinación es buena. Entonces, me agrada, me agrada Overquill. No sé si lo pronuncio bien, pero creo que así se va a llamar. Que es este Pokémon que estamos viendo aquí. Y va a estar, va a estar bueno, va a estar interesante. No es tan rápido, lamentablemente. Pero bueno, tal vez lo podemos usar con el Nado rápido. Si es que también lo tiene. Lo dudaría un poco porque pierde su ataque, digo, su tipo agua. Entonces, quizá ya no tenga el Nado rápido. Pero habría que esperar. Habría que esperar. Yo creo que sí le van a cambiar la habilidad. O al menos algunas de ellas. Pero vamos a esperar un poco. Pero de momento me agrada el Overquill. Como se llega a ver. Luego uno que muchos tenían también las preguntas. Sneasel. ¿Qué va a pasar con Sneasel y su evolución? Yo tenía mucho la curiosidad en cuanto a Weavile. Si todavía va a seguir siendo competitivo o no. El nuevo Sneasel Lair. Sneasel Lair. Que va a ser tipo Veneno y tipo Lucha. Una combinación un poco interesante. Veneno con Lucha. Así como, ¿cómo se llama? Krogonk. También es tipo Veneno y Lucha. Está bien. Debilidad por 4. Obviamente ahí al tipo Psíquico. Hay que tener cuidado. Pero vamos a ver las estadísticas. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta. Tiene Poison Touch de habilidad. Esa ya está confirmada. La de Presión. Esa todavía no está confirmada. Puede que la tenga. Pueda que no. Pero al menos Poison Touch sí está confirmada. Ahora, en cuanto a las estadísticas. Me le bajaron 5 de velocidad. Que no es mucho. 120 sigue siendo un Pokémon muy rápido. Con 80 de defensa especial. 40 de ataque especial. Lo cual, pues no interesa mucho. Qué bueno que se lo bajaron para que se lo suban en otra cosa. Le bajaron 5 también en la defensa. O sea, le bajaron 5, 10, 15, 20. Pero se lo van a subir en el ataque. Y también en los puntos de salud. Puede ser bueno, ¿eh? Créanme que puede ser bueno. El tipo Hielo, pues sabemos que no es de los mejores tipos. Pero, pues ahora quizá. Aunque le hayan bajado un poquito la velocidad. Creo que no importa mucho. Si usamos a este Pokémon con un Choice Van. Podría llegar a hacer muchísimo daño con sus 130 y sus 120 de velocidad. Y qué bueno, repito, que le quitaron el ataque especial. Porque es algo que no se usaba en Weavile. Y al quitárselo, le da la oportunidad para que se lo dé en algo más. Que en este caso, pues fue en los... En el ataque. Entonces, creo que eso también viene muy bien. Me agrada el Snizzler. Me agrada, me agrada. Pero habría que esperar, obviamente, a que salga. Luego tenemos a Lilligant. Lilligant que ahora va a ser un atacante físico. Sabemos que Lilligant normal, pues es de atacante especial. Pero ahora Lilligant Heishuan va a ser atacante físico. Está bien el cambio. Va a tener la habilidad Hostel. Y, pues bueno, 105 de velocidad. Un Pokémon bastante rápido. No sé si vaya a tener todavía la Clorofila. Eso le puede llegar a ayudar todavía muchísimo más. Antes tenía 90. Ahora tiene 105. Las dos defensas, tanto la física como la especial, se quedan exactamente iguales con 75. Baja drásticamente, obviamente, el ataque especial de 110 a 50. Pero para que lo puedan reemplazar dándoselo en el ataque físico. Con 105. Y, bueno, antes tenía 60. Y la vida se queda igual. Entonces, creo que incluso puede llegar a ser un poco mejor que Lilligant por su velocidad. Quizá no vaya a ser tan necesario que tenga la Clorofila para que sea tan rápido. Obviamente, sí le ayudaría. Sí le ayudaría. Pero, pues no necesariamente lo vamos a tener que usar así porque ya trae 105 de velocidad. Y eso es también bastante bueno. Perfecto. Siguiendo ahora con la nueva evolución de Vasculin. Tenemos dos opciones. El Vasculin Macho y el Vasculin Hembra. Ya los conocíamos en el video anterior. No estábamos tan seguros cómo iba a funcionar. Ya conocemos los tipos que va a ser tipo Agua y tipo Fantasma. Una buena combinación ahí. Y, bueno, si tienes el Macho o el Hembra, no van a tener las mismas estadísticas. Estas van a cambiar como en algunos otros Pokémon. Como, por ejemplo, con Meowstic. Cambia si es un Macho o una Hembra, etc. Así que este va a ser el mismo caso. Por ejemplo, en velocidad se van a quedar con 78. Las defensas se quedan iguales. La vida, de hecho, se queda igual. Simplemente lo único que cambia, aparentemente, va a ser que... El Vasculation, que es tipo Macho, bueno, que es Macho, va a tener 112 de ataque. Lo cual es bastante bueno. Mientras que el Hembra va a tener 100 de ataque especial. Ok. Probablemente, quizá vayamos a ver un poco más el Macho por esos 12 de diferencia en el ataque físico. Lo malo también, obviamente, es el tema de las intimidaciones. No sé qué tanto se va a ver aquí. Pero después de una intimidación, pues probablemente Vasculation, hembra, va a ser más viable. Entonces, yo creo que se pueden ver muy a la par, ambos. Probablemente se puedan estar viendo muy a la par. No lo sé. Pero bueno. Yo creo que por el tema de las intimidaciones. Si no hay mucha intimidación, probablemente el Vasculation Macho se vea muchísimo más. Y está bien. Bien, 530 totales. Creo que son puntos bastante buenos. Y ahora muchos van a tener esta curiosidad también. Estoy seguro que se lo preguntaban. El nuevo Zoroark. El nuevo Zoroark de Hexuan va a ser tipo normal con fantasma. Algunos ya lo sabíamos. La habilidad, pues aparentemente no va a cambiar. No estoy tan seguro de eso. No está confirmada la habilidad todavía. Pero bueno. Vamos a enfocarnos aquí en las estadísticas. Va a ser más rápido. Ambos tienen 510. Pero va a ser un poco más rápido con 110 de velocidad en lugar de 105. Y va a ser más atacante especial. La única diferencia es que va a tener menos ataque físico. Por ejemplo, el Sucker Punch que está ya no vaya a ser una buena opción. Aunque 100 de todas maneras es algo bastante bueno. Va a tener menos vida todavía. Pero el hecho de que le den más velocidad y más ataque especial al Zoroark Hexuan que al Zoroark normal. Creo que eso lo impulsa un poquito más para que se pueda llegar a ver un poco más en el competitivo. Normalmente no vemos mucho Zoroark. Pero ahora quizá estos 5 puntitos en cada una de las estadísticas le den una mejor posición en el tema competitivo. Y lo podríamos estar viendo un poco más. Vámonos ahora con Braviary. Este Braviary que se va a hacer mucho más lento. Va a ser Psíquico Volador. Va a ser Psíquico Volador. Ok. Y este Braviary va a ser más lento con 65 de velocidad. Con 70 de defensa especial. Pero miren su ataque especial. Va a subir hasta 112. Lo cual es algo bastante bueno aquí. Tiene 70 de defensa. Lo cual no es bueno. Baja mucho en sus defensas y su velocidad. Y se sube también pues en el tema de la vida. En lugar de 100 van a ser 110. Se va a convertir en un atacante especial totalmente. Porque si en el ataque físico le van a quedar 83 puntos de salud. Que no le van a servir mucho obviamente. Aunque no lo sé. Tal vez con la habilidad de Sheer Force o Defiant le puede llegar a servir. Estaría muy bien que le dieran la habilidad de Competitive. Que es la contraria. Es la que tiene Milotic. Defiant recordemos. Te sube el ataque físico cuando te reducen una estadística. Y Competitive te sube el ataque especial cuando te reducen alguna estadística. Así que yo creo que estaría muy bien si le dan esta de Milotic. Para que pues vayan a la par. Sean polos opuestos simplemente. Defiant te sube el ataque físico con Braviary regular. Y Competitive te sube el ataque especial con el Braviary Heechuan. Así que yo creo que estaría bastante bien si le dieran esta habilidad. Pero vamos a confirmarlo después. Luego se viene el Stantler. El Stantler que aumenta bastante también sus estadísticas de 465. Se va hasta 525. Lo cual es bueno. Sin embargo va a bajar su velocidad. Vemos aquí. De 85 se va a ir a 65. Esto no es muy bueno para Stantler. Porque si de por sí 85 no era muy rápido. Pues ahora los 65 le van a costar. Que eso no ayuda mucho ni para Trick Room. Ni para darle rápido. O sea para un Pokémon rápido. Quizá pueda llegar a ser complicado usarlo en ese sentido. Sin embargo también vemos que aumenta sus defensas. Tanto la física como lo especial. De 65 se va para 75. De 62 para 72. Subiéndole 10 en cada uno. Le sube demasiado también. Unos 20 puntos en el ataque especial. Y también 20 puntos en el ataque físico. O sea este lo vas a poder usar mixto. En cualquiera de los casos. Con 103 de puntos de vida. Así que pues sí. A pesar de quitarle un poco de velocidad. Al menos va a estar aguantando un poco más. Va a ser un Pokémon normal psíquico. Entonces va a estar buena. Y la combinación va a estar interesante. Y habría que verlo. No me gusta su velocidad del todo obviamente. Pero bueno me gusta y me agrada que sea. Que sea un Pokémon mixto. Para que también haya un poquito de misterio. Al momento. De ver a los. A los Wildeer. Que se va a llamar. Entonces vamos a ver nada más los movimientos. Que se va a poder aprender este Pokémon. Quizá se aprende más hacia el lado especial. O se aprende más hacia el lado físico. Y eso lo va a definir en uno o en otro. Pero vámonos ahora con el Avaluke. El Avaluke que va a ser tipo hielo y roca. No es la mejor combinación de tipos. Para ser honesto. Hay mucha debilidad ahí. Muchas muchas debilidades. Entre ellas del tipo lucha por ejemplo. Debilidad por 4. Vamos a ver. Tiene también la habilidad de Strong Yao. La mandíbula fuerte. Que eso ya está confirmadísima. Y tiene un poquito. Un poquito más de velocidad. En lugar de 28. 38. Pero sigue siendo bastante bajo. Tiene menos defensa especial todavía. El ataque especial se lo bajaron. Ok. La defensa física se queda exactamente igual. Así como la vida. Pero le van a dar 10 puntos más. En el ataque. Entonces. Creo que. Creo que no está tan mal. Simplemente lo que hicieron. Fue bajarle defensa especial. Y dársela en la velocidad. Bajarle ataque especial. Y dársela en. En el ataque físico. Entonces. Puede llegar a funcionar. Como dije. Me preocupa. Esa combinación de tipos. Porque no es muy buena. Pero vamos a ver. Qué tal funciona. Y esperando a conocer. Las demás habilidades también. Strong Yao. Pues ya está. Strong Yao. Ya está confirmado. Pero vamos a ver los demás. Y luego tenemos. Al buen Gudra. El buen Gudra. Que va a ser dragón a cero. Dragón a cero. Así como tal. Que es Dialga. Es una buena combinación. A mí me agrada esta combinación. Porque pues no es tan débil. Hacia los tipo Hielo. Hacia los tipo Hada. Obviamente se le agrega la debilidad. Al tipo Tierra. Pero creo que vale totalmente la pena. Tiene la habilidad de Overcoat. Al menos. Ya está confirmadísima. Y aquí por ejemplo. Se le baja un poquito la velocidad. De 80 para 60. Pero sigue teniendo una excelente. Excelente defensa especial. Lo cual es buenísimo en Gudra. Me agrada escuchar eso. Porque los 150 de Gudra. Lo convierten en un Pokémon aguantador. 110 de ataque especial. Ok. De defensa. Pasa de tener 70 a 100. Y de ataque físico. Se queda igual. Mientras que le bajan un poquito aquí. En la vida. Creo que no está tan mal. O sea. Para el hecho de haber perdido 10 puntos de vida. Ganó 30 en defensa. Lo cual definitivamente le sirve. Obviamente pierde un poco de velocidad. Pero seamos honestos. Gudra nunca ha sido de los Pokémon más rápido del juego. No es como que destaque por eso. Entonces. Se queda con la misma base. Por ejemplo. Que tiene Incineroar. Si mal no recuerdo. Tiene también 60. O algo similar. Entonces. Si es bajo 60. Como decía ahorita. Ni para Trick Room. Ni para un Pokémon rápido. Pero como tiene muy buenas defensas. Y muy buena vida también. Puede llegar a aguantar. Así que creo que Gudra de acero. Que es una buena combinación de tipos. Va a venir muy bien. Luego tenemos al Scizor. Con Cleaver. Scizor con Cleaver. Y aquí lo vamos a tener. Con 85 de velocidad. Perfectísimo. Bajando un poco la defensa especial. De 80 a 70. Se baja un poco el ataque especial. También. Se baja la defensa física. O sea. Ambas defensas definitivamente. Se fueron para abajo. A costa de ser un poco más. Más rápido. Sin embargo. También le dieron 5 puntitos más. En el ataque físico. Lo cual está bien. Y la combinación de bicho con roca. Así como lo es Crustle. Por ejemplo. También es buena. Y la habilidad de Sheer Force. Así como la de Nidoking. Así como la de Braviary. Que también la tiene. Con la combinación de vida esfera. Este Pokémon va a hacer mucho daño. Y obviamente esto le va a servir. Porque le aumentaron su velocidad. Y su ataque físico. Y eso. En combinación con el Sheer Force. Va a ayudar mucho. Así que. Yo creo que Cleaver. Va a ser una buena opción. Luego tenemos aquí a Hursering. Que va a ser en este caso. Hursaluna. Hursaluna. Que va a ser tipo normal. Con tierra. Tiene la habilidad de Bulletproof. Ok. Y vamos a ver. De 500 pasa a 550. Le bajaron la velocidad. Ok. Al ponerse en cuatro patas. Se hizo más lento. Le suben 5 puntos. Esto que le bajaron en la velocidad. Se lo ponen en la defensa especial. Se le baja bastante. El ataque especial. Y la defensa física. De 75 pasa a 105. Lo cual es bastante bueno. Chequen la vida que tiene. Y el ataque físico. 140 de ataque físico. Y 130 de vida. Un Pokémon difícil de tumbar. Con estas defensas también. La combinación no está tan mal. No sé qué tan buena sea. Así pensando rápido. Sí tiene obviamente ahí sus debilidades. El tipo normal. Pues todavía le agrega. La debilidad al tipo. Al tipo lucha. Pero aún así. Creo que la vida y las defensas. Bueno. Y el ataque que tiene. Quizá hagan que valga la pena. Vamos a ver qué tal. Luego tenemos al Typlosion. Este Typlosion. Que está todo triste. Todo emo. Ya lo tenemos como fuego fantasma. Puede ser una buena combinación. La habilidad de Blaze. Yo diría que sí está confirmada. Todos los Pokémon iniciales la tienen. Aunque aquí no vienen ergritas. Pero yo creo que sí. Quizá la habilidad oculta. Si sea la que cambie. Pero bueno. No lo sabemos todavía. Va a bajar su velocidad. De 100 a 95. La defensa especial se queda igual. Se va a subir más el ataque especial. Ok. Y lo demás se va a quedar exactamente igual. O sea. Le quitan velocidad. Y le dan ataque especial. Simplemente. 10 puntitos y 10 puntitos. Creo que no está mal. Creo que no está mal. El Typlosion. Puede llegar a ser una buena combinación. Lo hemos visto por ejemplo. En Chandelure. Que es también del mismo tipo. Fuego con fantasma. Y quizá el mismo Typlosion. Pueda llegar a ser algo. Aunque no nos agrade del todo. Su aferiencia. Bueno. Algunos sí les agradó. Algunos sí. Pero no a todos. Luego tenemos a Samurott. Samurott. Que yo creo que hicieron algo muy similar. Bajarle. Bueno. Le subieron 15 en velocidad. Le quitaron 5 en defensa especial. Le bajaron el ataque especial. Le bajaron también la defensa física. Le subieron 8. Y le bajaron 5. Perdón. En la vida. Entonces va a ser más. Ahora. Pues un atacante físico. Antes Samurott. Era más un atacante especial. Con los 108 y los 100. Pero ahora. Lo cambiaron totalmente. O sea. Simplemente lo. Lo modificaron aquí. Va a ser un poquito más rápido. Con 85. Lo cual está bien. Y la combinación de agua siniestro. Está muy bien. Y luego tenemos también. Aquí a Deciduay. Con. Planta y lucha. Que nos lo habían confirmado también. Va a ser un poquito más lento. Uff. Esto no me gusta para nada. Planta y lucha. Y todavía teniendo 60. Planta. Es. Pues bueno. Básicamente al igual que el hielo. Casi casi de los peores tipos. Y ahora siendo planta lucha. Va a tener algunas. Algunas debilidades. Como por ejemplo. El tipo volador. Se le va a quitar su defensa especial. En 5 puntos también. Se le baja el ataque especial. En 5 puntos. Se le sube la defensa física. De 75. 80. Le suben 5 puntos también aquí. Y le van a subir 10 en la vida. Valdrá la pena. Siento que este Deciduay. Quizá vaya a ser el menos usado de los 3. De los 3 iniciales. Por el tipo. Por la velocidad. Siento que quizá pueda ser el menos usado. Pero no estoy tan seguro. Vamos a esperarnos. Y luego tenemos al genio. Que veíamos que se ve súper raro. Pero bueno. Vamos a ver. Creo que igual y nos podemos acostumbrar. Un poco. Se llama Enamorus. Que es tipo Ada Volador. Va a tener la habilidad de Contrary. Uf. Eso es interesante. Cuando está en esta forma. En la forma Totem. ¿Verdad? Se le llama cuando están así. Entonces. La habilidad oculta de Contrary. Va a ser muy buena. Con 106. Va a ser casi el más lento de los 3. De. Sí. De los. Bueno. Ya 4. De estos 4. 106. La defensa especial. 80 como todos. 135 de ataque especial. Madre mía. Va a tener bastante en ataque especial. Es el más poderoso de los 3. 70 de defensa física. 115 de ataque físico. Y 74 de vida. O sea. Incluso puede llegar a tener algún movimiento físico. Dependiendo de los movimientos. Quizá lo podríamos hacer incluso mixto. Pero el ataque especial está buenísimo. Yo que pensaba que Tornados y Tondorus. Tenían un buen ataque especial de 125. Ahora con 135. Se vuelve una locura. Y en su otra forma. La forma Atherian. Se vuelve muy lento. 46. Se vuelve demasiado lento con 46. Pero las defensas suben también drásticamente. O sea. De 70 y 80. Cambian a 100. Y a 110. Luego se queda igual. Sus ataques. Y se queda igual. Ok. Simplemente le cambia las defensas. Y le cambia la velocidad. En este caso. Con Enamorus. Lo cual. Pues no está mal. La habilidad de Overcoat. No es de las mejores. Pero tampoco está tan mala. La usa mucho Mandibus. Así que puede llegar a servir. Luego tenemos ya casi por terminar a Dialga. Vamos a ver. Dialga Origin se llama. Es el mismo tipo. Y le suben un poco la defensa especial. Le suben la defensa especial. Y le suben también su... No. Le bajan el ataque físico. Simplemente tiene ese cambio. Le bajan el ataque físico. Para dárselo en la defensa especial. Y lo mismo sucede con... Bueno. Casi lo mismo sucede con Palkia. Le bajan el ataque físico. Pero a Palkia. Al contrario. Se lo dan en la velocidad. Para que tenga 120. Entonces. 120 de velocidad. 120 de defensa especial. 150 de ataque especial. Se queda con 100. 100 y 90 de vida. Así que estos fueron las estadísticas del día de hoy. Hay otras cosas. Hay otros puntos que podemos llegar a ver aquí. Como nuevos movimientos. Nuevas mecánicas. La comparativa con los Shinies. Que va a haber ahora con los nuevos Pokémon. Pero quizá esto lo dejemos para otro video. Pero eso va a depender de ti. Y de las manitas arriba. Que tenga este video. Dime que opinas en general de las estadísticas. ¿Te agrada? ¿No te agrada? ¿Cuál es tu favorito hasta el momento? Y yo te voy a esperar en el siguiente video. Que tengas excelente tarde. Y hasta luego.